Estamos en La Tertulia en este miércoles 27 de septiembre del año 2023 con Oscar Sarlo, Ana Laura Pérez, Mariela de Marco y Martín Bueno. El Poder Ejecutivo envió el viernes pasado al Parlamento los proyectos de ley destinados a rescatar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. En el caso de la Caja Bancaria, el Poder Ejecutivo prevé una necesidad de financiamiento del orden de los mil millones de dólares por un periodo de al menos 12 años. ¿De dónde saldrán esos recursos? Por un lado, de cambios en las paramétricas de cálculo y en la edad para acceder a las prestaciones. Además, los jubilados y pensionistas actuales deberán pagar a favor de la Caja una prestación pecuniaria de un 4%. Los bancos, en tanto, tendrán un aumento de la prestación complementaria patronal y una contribución adicional y temporaria. Pero, asimismo, el proyecto establece que la Caja hará una emisión de deuda por hasta 400 millones de dólares con garantía del Estado uruguayo. Según la exposición de motivos, este componente se agrega porque las otras medidas no resultaban suficientes para sanear a esa institución. En el otro caso, el de la Caja de Profesionales, el proyecto aumenta la tasa de aportes de los profesionales activos y estipula que los jubilados comiencen a ser aportantes de una prestación de carácter pecuniario en montos que se calcularán según los ingresos percibidos. Además, los profesionales que declaren un nuevo ejercicio deberán abonar en cada declaración un pago por gastos de administración y fiscalización. El proyecto también prevé una asistencia financiera del Estado a partir del año 2025 que se estima será de unos 2.000 millones de pesos en un plazo de entre 10 y 14 años. Entonces, teniendo en cuenta que los dos textos prevén aportes del Estado de una manera o de otra, hay una pregunta que ya está instalada en esta discusión. Hay un planteo que ya ha venido, de mensajes de oyentes, que se ha visto en redes sociales, que surgen las conversaciones en la calle o en el lugar de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué todos los uruguayos tenemos que poner dinero en el rescate de los sistemas jubilatorios propios de dos colectivos en particular? ¿Cómo ven esta discusión? ¿Tienen respuestas ustedes a esa pregunta? No, agregaría un detallecito a la discusión, porque viene, cuento acerca del plebiscito de la seguridad social, que es que ambas propuestas además aumentan la edad de jubilación a los 65, con escalones y tal, pero digo, o sea, no hay receta mágica en estos temas que no incluya aumentar la edad de jubilación porque aumenta la expectativa de vida, etcétera, etcétera. Digo, porque esta discusión no la estamos dando. A mí me parece que... Allí además surge el eventual choque con la reforma constitucional que promueve el PIT-CNT, ¿no? Exacto, lo que digo, es decir, el Frente Amplio deja en libertad respecto al plebiscito que propone el PIT-CNT para la reforma del régimen general, del régimen previsional común, y a la vez apoya por ahora la reforma de la caja bancaria, claro, porque la caja bancaria es el problema más explosivo porque se le sacaban los fondos ya, ya, ya. Bueno, pero sobre la pregunta. Si la sociedad debe poner, bueno, lo que pasa es que la sociedad ya pone en los, digamos, fondos a los sistemas previsionales. Recordemos que hay un montón de puntos del IVA que pagamos todos que van al Banco de Previsión Social porque, contrariamente a la leyenda que dice sobre este tema, no es verdad que nosotros nos financiamos nuestra jubilación con lo que aportamos, eso no alcanza justamente porque vivimos más, aportamos cierta cantidad de años, después nos jubilamos, mucha gente se jubiló joven a los 50, 55, hay sistemas que permitieron eso, hay servicios bonificados que permitieron eso, y si después vivís hasta los 80, bueno, aportaste 25 y estás jubilado 30, la cuenta no cierra jamás. Digo esto que parece una obviedad porque son obviedades que tenemos que decir. Entonces tenemos dos posibilidades, dejamos que los viejos se arreglen como puedan, es una posibilidad, sea bancarios, profesionales o choferes de Omnibus, o la sociedad entera sostiene el sistema de seguridad. A ver si entiendo tu razonamiento, esto que ahora va a ocurrir con la caja bancaria y con la caja de profesionales universitarios, esto de que una parte de la solución sea aporte del Estado, es lo que ya ocurre en todo el resto del sistema. Estoy convencida que la caja militar ocurre. No es un privilegio que estarían teniendo estas cajas. No, no. Es un adelanto a lo que se viene. No, ahí está, pero el razonamiento se hace. Ellos inventaron sus propias cajas y ahora piden que desde la sociedad haya contribución. Inventaron sus propias cajas que siempre tuvieron aportes de la gente que no está en esa caja. Porque en el caso de la caja bancaria, el aporte de todos nosotros se da en lo que pagamos de intereses, supongamos, o de comisiones cuando tratamos con un banco. Es decir, ese dinero que los bancos le ponen a la caja bancaria sale de nuestro bolsillo también. O pensamos que sale del bolsillo de los bancos. Bueno, yo creo que sale de nuestros bolsillos. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta la cantidad de plata que le pasamos a los bancos cuando usamos una tarjeta cualquiera. Parece que la paga el comerciante, la comisión, pero obviamente que el comerciante nos lo traslada a nosotros. Entonces, que nosotros no lo veamos no quiere decir que no suceda. El spread bancario, o sea, la diferencia... O sea, tú decís, ya estas cajas tienen aporte del conjunto de la sociedad. Sí, claro que lo tienen. Pero además... Esto lo que hace es transparentar. Pero además, todo el resto del sistema también tiene aporte de toda la sociedad. Como que no sería una excepción esto de que estas cajas tuvieran aporte del Estado. La caja militar y la caja policial se financian con rentas generales de un modo muy evidente. Son altamente deficitarias porque ahí además tenemos ese problema... Bueno, no son cajas, exacto. Tenemos ese problema de que ahí la gente se jubila súper joven, pero súper joven. Con poquísimos años de aporte. ¿Tenías, Ana Laura, alguna diferencia? A ver. Tengo varias. A ver. Y soy profesional universitaria. En primer lugar, que siempre hayamos hecho algo no significa que lo tengamos que seguir haciendo. Yo creo que es una hermosa oportunidad para revisar por qué hicimos algunas cosas en relación a esto. Creo además que la administración de las cajas es un desastre, fue un desastre. Que se pagaban, se autopagaban sueldos obscenos, desagradables ya en los montos. Entonces, ¿qué? Funcionarios de las cajas. Correcto. Sí. Funcionarios de las cajas. Sueldos de 900 mil pesos al mes. ¿No? O sea, estamos hablando de sueldos de ese tipo. Que no estoy diciendo nada que sea ni siquiera fruto de discusión. Las actuales autoridades admiten y aceptan el desastre que fue la administración de la caja de profesionales, por ejemplo. Yo incluiría también en esto, aunque hay ciertos matices, a la caja militar y a la caja policial también, en esto de por qué les tenemos... Pero creo que en el caso, y por eso arranco diciendo yo soy profesional universitaria, yo creo que los profesionales universitarios somos la casta privilegiada en una sociedad. Hicimos todo mal y encima nos tienen que pagar la fiesta. O sea, hay un punto ahí que a mí me parece que deberíamos tener un mínimo de autocrítica sobre cómo manejamos eso. Y después, en casos como la caja bancaria, donde es clarísimo, yo lo que me pregunto es por qué una masa que tiene un promedio de jubilación de 32 mil pesos, como es el BPS, le tiene que pagar un promedio de jubilación de 120 mil a otra. Ahí hay una obscenidad. Estás hablando de la bancaria. Exactamente, estoy hablando de la caja bancaria. ¿Quién es casta? No, es que dijo. Está en discusión todavía. No, no, es que lo dije. También es una casta, yo creo, en muchos aspectos. Con todo el respeto que me merecen, yo, mi abuelo era bancario, fui a EBU porque mi abuelo era bancario, los quiero un montón. Pero también, por eso empiezo por la mía, por la que me cabe de las generalidades de la ley, pero creo que hay que hacer una autocrítica. O sea, yo no creo que sea abandonar a los jubilados, o sea, no creo que haya que abandonarlos. Pero una cosa es no abandonarlos y otra cosa es que los que tienen un promedio de 32 mil pesos de jubilación les paguen a los otros un promedio de 120. Busquemos un camino del medio, pero ¿por qué tienen que ganar 120? Bueno, van a pagar los que ganan 120. Sí, pero ese es el promedio, hay gente que ganaba bastante más que 120, es un promedio. Lo sé, lo sé. Por eso, y lo mismo en la caja militar, que se jubilan tempranamente porque hay cuestiones que tienen que ver con, en otros países, los riesgos de la vida militar, pero sentémonos a conversar sobre que en Uruguay, de repente, ese no es el caso. Pero yo creo que, de nuevo, nos estamos perdiendo una preciosa oportunidad de ordenar un poco esto, porque esto lo vamos a, digamos, también pensarlo como desde lo que le pasa uno en una casa o en un negocio, si yo hago todo mal y me pego el palo, no hago una ley para que me tape los agujeros. Entonces, me parece que ahí también hay que ser un poquito honesto, que el camino no podría ser solo este. Pero es que no es solo este, mirá, que se aumentan las intervenciones estatales. No, no, está claro. Martín, te escucho a ti. Bien, a ver, esto dice, es una ley, o sea, esta ley lo que hace es no tocar nada. Eso es para arrancar, no tocar nada. Dos leyes, ¿no? Realmente no se... Bueno, las dos leyes, no tocar nada, dejan institucionalmente y estructuralmente exactamente lo mismo, y lo que hace es proteger el pasado. Es la protección del pasado. ¿Qué quiere decir? Que a las nuevas generaciones nos ponen una mochila del fracaso del pasado y cuando nosotros seamos viejos, manejense ustedes. Básicamente eso. Y mientras tanto, nosotros vamos a bancar el fracaso del pasado. Que yo no sé, y por favor, los profesionales que no se enojen, no es culpa de ellos individualmente. No, no. O sea, es un tema institucional, de los colectivos, de la política, etcétera, etcétera. Pero claramente esto fracasó. Y ahora nosotros nos vamos a hacer cargo con un sistema que nos coloca, que es bastante más gravoso, además de también el Estado y la población en general, para pagar el sistema previo, que era un sistema sin sentido. O sea, el día uno, cuando fijaron el mecanismo para establecer las jubilaciones, ya daba la gran fija que iba a quebrar. O sea, el día uno ya saben que esto iba a quebrar. Pero le dieron a la maquinita, diríamos, hasta que hace lo que está sucediendo ahora. Bien. Yo creo que era una excelente oportunidad para decir, y acá me pongo, diríamos, ustedes saben que algunos creen que yo soy liberal, los liberales saben que soy más socialdemócrata y soy más vegetariano que otra cosa. Pero bueno, en este Uruguay, muchos que no se liberan, tanto los bancarios como los profesionales, somos grupos en la sociedad, diríamos que estemos en una relativa buena posición. Es momento de aplicar liberalismo a estos grupos. No necesitamos la protección del Estado a estos niveles. Entonces yo digo, obviamente que los que ya están jubilados, y bueno, obviamente que el Estado se tiene que hacer cargo, porque aparte el Estado nos hace retenciones obligatorias. Nosotros tenemos que pagar obligatoriamente. Entonces está el pasado, hay que pagar la fiesta del pasado, no queda otra. Yo sé que los profesionales hicieron un esfuerzo por pagar sus cuotas todos los meses. Lo claro por las dudas, yo hace 11 años que de manera ininterrumpida, todos los meses pongo mi huevito ahí en la caja profesional, porque después es un tema muy sensible y a uno le atacan a este, este va de nunca acabo nada. No, hace 11 años me recibí y al otro día estaba pagando en la caja profesional y lo hago de manera ininterrumpida. Pero digo, ya está en su momento que deberíamos decir, está, esto de lo anterior no funcionó, y para las nuevas generaciones, capaz que yo debería no estar en este momento en el exterior, debería estar en Uruguay, ahorrar dinero, y hacer como hacía el amigo Marcarián que escuché el otro día, aportar algún fondo para mi jubilación. Capaz que los que estamos en lugares más privilegiados, como son los bancarios también, deberían ocuparse ellos mismos de su jubilación, por lo menos las nuevas generaciones. Porque lo que sucede hoy, que los que nos hacen las nuevas generaciones, tenemos que hacer dos cosas. Agarrar la fiesta del pasado, es un impuesto básicamente al trabajo, y al mismo tiempo pensar cómo nos vamos a jubilar. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Capaz que en algún momento hay que romper eso para dentro de 20 o 30 años estar mucho mejor. Y de vuelta, la protección del Estado, un Estado paternalista, un Estado protector, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero hay con ciertos grupos que quizás el proteccionismo no tiene más sentido. Y no habló Oscar todavía. No, entre otras cosas porque no soy el que más conoce de todos estos temas, cuando soy jubilado y debería saberlo, y en su momento me interesó mucho el tema del sistema de seguridad social, la verdad que no estoy actualizado, y sobre todo entiendo que es muy complejo. Pero algunos matices voy a poner simplemente para agregar más complejidad a la cuestión. Sobre el tema de la caja profesional, yo creo que todos recordarán por qué hay que hacerse cargo también. Bueno, porque el Estado nos puso cargas de sectores no contribuyentes. Por ejemplo, todo el sistema judicial, todos los jueces se jubilan por la caja profesional sin haber aportado nunca. Entonces, si el Estado se... Y miren que no... Puede estar bien, ¿no? Qué complicado. Pero... Qué complicado. Y esto a nadie le gusta decirlo, porque quién quiere estar mal con los jueces. ¿Quién no se quiere ser amigo del juez? Bueno, pero hay que decirlo. El Estado nos metió la mano en el bolsillo. Perdón, ¿qué? Que lo hizo achugarre a eso, a que todos queremos mucho, pero es la verdad. Pero fue la solución del sistema político como diciendo, tiremos el problema para otro. Pero para esquivar los topes, ¿te acordás? Sí, sí. Fue para esquivar los topes. Pero los jueces ganaban mucho y en el BPS estaban topeados, entonces se jubilan por la profesional que no tiene topes. El sistema político estuvo de acuerdo con eso, nadie se opuso. Bueno, no, sí, sí, claro. Hubo gente que se opuso. Y bueno, yo no recuerdo. Bueno, pero salió. Y entonces, bueno, o sea, nos metieron la mano en el bolsillo. Y entonces, bueno, en algún momento se tenía que hacer cargo. ¿Nos metió la mano allí? Sí, sí, el Estado. Por eso el Estado tiene que hacer. ¿Le metió la mano a? A la caja. Ah, a la caja de profesional. Y la caja bancaria. Tiene que ser, digo estos dos apuntes nada más para ir a otro tema más general. La caja bancaria también tiene que ser consciente de que ella, a EBU, también, yo fui bancario en su momento, así que conozco un poco el tema, lo viví, tuvo que absorber una brutal reducción del personal mediante incentivos que hizo la banca privada que le costaba mucho menos pagar cientos de miles de dólares para que la gente se jubile. Y eso, obviamente, que repercutió en jubilaciones anticipadas de una cantidad de gente. La crisis del 2000. Y eso fue un ajuste de la empresa privada que, como decía bien Mariela, nunca pierden. Ellos se lo trasladan a otro. Ellos pagan, pagan, porque les conviene. Lo único que no tienen, los únicos que no pueden falsear la realidad son las empresas privadas, que si no toman en cuenta la realidad, se funden. Entonces, otros vivimos en la ensoñación cercana, otros viven proyectándose para el futuro, la política te permite tirar un tiempo, bueno, pero la realidad en algún momento viene. Y lo que yo iría, y como cosa más, me parece más importante, por donde iba Martín también, sobre todo, era decir, bueno, acá lo que se está terminando y tenemos que ponerle un aterrizaje lo más suave posible, es todo un sector de la sociedad y la economía uruguaya, que es el sector corporativo. Es decir, esos acuerdos parciales que fueron muy bien organizados, sobre todo, muy racional, durante el pedominio del vallismo, hay que entender que esto tiene, no digo que haya que terminar con todo, pero tiene que ir por el lado, efectivamente, que tiene mucho de socialdemocracia, decir, bueno, mire, el sistema jubilatorio de seguridad social estatal, público, tiene que garantizar un mínimo. De ahí para arriba, el que quiera tener una mejor jubilación, tiene que hacer otra cosa, tiene que buscarse otras cosas, pero tenemos que asegurar una buena base prestacional que nos asegure, no solamente un ingreso universal para todo el mundo, que pueda seguir viviendo, sino para aquellos que trabajaron tengan asegurado algo mínimo o razonable, pero después, obviamente, tenemos que estar pensando en que tenemos que hacer ajustes en eso. Y la otra cosa, esto ya tiene que ver solamente con los profesional, no olvidemos que la caja profesional está directamente ligada y se legitima mutuamente con la forma de entender la enseñanza universitaria profesional. no hay que reformar esto también, es posible seguir generando miles de egresados todos los años para que después declaren un ejercicio porque no pueden pagar los aportes. A veces ni siquiera tramitan el título para no pagar los aportes. o hacen cosas peores, estudian en las privadas se inscriben en la... perdón, estudian en la pública y después se reciben por la privada para no tener el aporte... todo ese tipo de cosas. Hay que pensarlo políticamente todo en conjunto. Todos los factores que hay metidos acá, ¿no? ¿Por qué te sonreías cuando hablaba Oscar, Ana Laura? Porque estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que sí que digamos eso, que hay que asegurar un mínimo pero que después digamos estamos hablando y un poco en línea con lo que decía Martín de gente que tiene la capacidad de saber cómo puede aportar en un fondo o averiguar o lo que fuera. Tiene los conocimientos, el acceso, etcétera, para construirse una jubilación un poco por encima. Pero me parece, yo qué sé, yo pienso, mil millones de dólares en 12 años, 20 millones de dólares en la rendición de cuentas para la salud mental, mil millones de dólares en 12 años para tapar el agujero de una caja profesional, de la caja bancaria en este caso. ¿Está mal? ¿Los vamos a dejar tirados? No, yo no creo que haya que dejarlos tirados, para nada, es lo que dice Martín, el pasado hay que arreglarlo porque además hay gente que ahora está en una situación en la que no le puede sacar la sábana de abajo del piso. Pero por otro lado me parece que también tenemos que hacer el ejercicio de pensar que la plata no sale de los árboles y que cuando uno decide poner la plata en un lugar está diciendo no ponerla en otro también. Entonces me parece que también hay que hacer como el ejercicio de decir bueno nosotros pagamos la fiesta tal vez estemos como muy en este discurso con Martín por una cuestión generacional porque somos los que vamos a tener que pagar la fiesta entonces estamos un poco tocados hay una subjetividad en esto clarísima pero pero nada yo también digo bueno tal vez haya que hacer el ejercicio de pensar eso uno tiene los elementos para hacerlo hay gente que no los tiene entonces tal vez haya que gastar los mil millones de dólares en la gente que de verdad no tiene los elementos para protegerse de la ausencia de nuevo volvemos a la misma conversación de siempre además los niños en el Uruguay son el último eslabón del tarro y nunca les ponemos plata y además este ¿eh? no Martín creo que está con el tiempo acotado entonces me gustaría escucharlo en tándem con Ana Laura además por una cuestión generacional muy 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 chico a ver primero la responsabilidad institucional hay que tenerla como sociedad por lo cual a ver los jubilados que se queden tranquilos el Uruguay nunca los va a dejar tirados y los jubilados que tienen por ejemplo la caja bancaria jubilaciones que son absolutamente de privilegio y se queden tranquilos se los van a pagar hasta el último en sus días o sea hay una responsabilidad institucional que nos hacemos cargo se hace cargo el sistema político y todos nosotros nos terminamos haciendo cargo ahora para adelante o sea no sean malos y voy a poner un solo ejemplo estas leyes de dejar todo como está ni siquiera tocaron el sistema de efectos el sistema de efectos de la caja profesional es un sistema realmente bueno se tocaron los porcentajes pero no el sistema o sea es un sistema extremadamente caro para el profesional que la está remando y que no le va muy bien y extremadamente barato para el profesional que le va bien pero extremadamente barato ridículamente exactamente ridículamente barato para el que le va bien y muy caro para el que la rema entonces y no nos metemos con el sistema de efectos ni siquiera o sea es una reforma que lo único que hace es abrir digamos el paraguas para juntar más dinero para seguir en lo mismo que había nada más yo decía en la línea de Ana Laura de que cuando yo dije que tenemos que por encima de un mínimo decoroso no estoy pensando ni siquiera en la SAFAP no yo digo tenemos un banco de seguros del Estado que funciona notablemente bien y que tiene una cantidad de opciones tiene productos para eso productos cosas que nadie los usa que perfectamente en una zafra buena que tiene un profesional puede invertir en comprarse una renta futura una cantidad de opciones que el propio Estado puede tomar pero haciéndonos ver que tenemos que ser previsores nosotros mismos ¿no? entonces digo el propio Estado tiene su respuesta para estas cosas la reforma que se aprobó de la seguridad social la que se va a plebiscitar trae todo eso trae digamos el pilar de ahorro obligatorio AVPS o en fin al sistema trae el sistema AVAPS que va a un poco más y trae la posibilidad de que además la gente ahorre contrates seguros privadamente eso está todo previsto está todo previsto está todo discutido ya está analizado acá lo que pasa es que estamos hablando de otra cosa que es estas cajas están quebradas o quebrando ¿qué hacemos? es esa la discusión entonces yo lamento ponerme a simplificar cuando a mí nunca me gusta simplificar pero la opción es o los dejamos tirados a los jubilados ni se habla a los activos de ahora también o sea porque si quiebra la caja no se pueden pagar las jubilaciones actuales ni muchísimo menos la futura entonces esa es la discusión que tenemos que dar acá hay una cosa que se que se prevé y que es bastante novedosa y a contrapelo de cierta discusión que se da que es que los jubilados van a tener necesariamente que poner para financiar la crisis ¿no? en las dos cajas en el proyecto del poder en los proyectos del poder ejecutivo eso va contrapelo de la discusión que tienen algunos de que el IAS es inconstitucional que me sacan de mi jubilación que yo me la me la aporté todo eso entonces esa esa es una discusión este insana que da el Uruguay primero nadie como ya dije nadie se banca su jubilación sin los aportes del del Estado eso no existe por lo menos ahora y además no está mal que los jubilados aporten porque los sistemas sino los sistemas quiebran por una cuestión de que el mundo cambió vivimos mucho más bueno todo eso que ya sabemos entonces yo creo que está estoy también bastante cansada de que se den algunas discusiones que no son verdaderas y tenemos que darnos cuenta que no estamos discutiendo solamente cómo le va a ir a Ana Laura y a Martín que son un sector que se va a sacrificar sino como digo siempre a mis nietos mis nietos ni siquiera van a tener un sistema de seguridad social si no reaccionamos otro beneficio que tiene la ley de seguridad social aprobada es que va hacia un sistema previsional común que no lo hemos valorado debidamente porque estamos discutiendo si a FAP sí si a FAP no o si ya sí si ya no entonces de nuevo hay cierta cosa que no está bien en la discusión como damos la cosa déjame pasar un último telegrama sigo aconsejando a la gente que vaya a la web de la comisión de expertos de la seguridad social porque hay muchísima información muy valiosa sobre todos estos temas que por lo menos nos permite dar una discusión más inteligente la cantidad de mensajes que han estado llegando en los dos temas esta mañana pero en este en particular es inimaginable es difícil además elegir que volcar al aire pero hay algunos oyentes que piden alguna precisión con respecto a la información hace un rato Ana Laura se detenía estos mil millones de dólares que prevé como necesidad de financiamiento del proyecto para la caja bancaria en un periodo de al menos 12 años y lo que el oyente acota es que eso no lo va a poner el estado ese es el conjunto del agujero lo vamos a poner todos a eso iba yo no que lo iba a poner el estado que lo vamos a poner la sociedad uruguaya lo va a poner eso está claro lo que sí lo que sí ahí hace el estado es aparecer como garantía de una emisión de deuda una emisión de deuda de hasta 400 millones de dólares o sea que en última instancia lo va a poner hay que tener ojo con otra cosa que es que en el proyecto de por lo menos las noticias sobre el proyecto de la caja de profesionales los datos están en pesos uruguay entonces es muy confuso cuando comparamos tendríamos que manejar una única unidad porque lo de la caja bancaria está todo en dólares y lo de la a mí que no soy tan buena en eso me costó incluso pasarlo a dólares para poder comparar este precisamos un economista ya no no la idea era esa la idea era que no pudieras comparar teléfono teléfono para los redactores de proyectos de ley no deliberados bueno no y lo otro a propósito también de Ana Laura que hablaba de que los pasivos del bps que ganan tanto van a tener que contribuir con los pasivos de la caja tal que ganan otro tanto porque hablabas del bps es la sociedad en todo caso es una manera simbólica de decir en realidad la mayoría de los que formamos parte de esta sociedad tenemos jubilaciones de promedio que son 32 y estamos hablando de proteger un sistema que tiene jubilaciones de promedio de 120 ahora lo entendí perfecto ya volvemos con el final de la tertulia de la tertulia Amén.